La berenjena es un fruto muy común en las cocinas de todo el mundo de hoy en día, pero lleva usándose desde hace 4.000 años, siendo su origen el sudeste asiático. Comerciantes árabes la llevaron a África y desde ahí pasó en la Edad Media a Europa. Más adelante llegaría a América. Pero este fruto no fue siempre bien valorado. De hecho, por desconocimiento de cómo cocinarla, pudo causar problemas digestivos y se le creó mala fama. En los primeros siglos de su estancia en Europa, se creía que causaba locura, fiebre o epilepsia y comenzó a ser utilizada como adorno y no como alimento. Pero hoy en día sabemos que todo esto no es cierto y que comer berenjenas tiene grandes beneficios para la salud. Quédate hasta el final para conocer todas las propiedades de las que te podrías beneficiar con su ingesta. No te pierdas ni un segundo de este video. 1. Efecto antioxidante Dentro de los alimentos que contienen una gama de antioxidantes y compuestos fenólicos, podemos incluir sin duda alguna a la berenjena, pues el efecto de este fruto le permite actuar contra los radicales libres presentes en nuestro cuerpo, previniendo así una múltiple variedad de patologías. Los antioxidantes como la luteína y nasunina, contenidos en unas berenjenas crujientes al horno, son una oportunidad natural de adquirir este beneficio. ¡Anímate a probarlas! 2. Mejora el funcionamiento del corazón La cantidad de antocianinas contenidas en las berenjenas son la razón por la cual este alimento resulta una opción natural predilecta para nuestro corazón. Verán, este compuesto previene la rigidez en las arterias y ayuda a la reducción de procesos inflamatorios que desarrollan padecimientos cardíacos, como infartos o accidentes cerebrovasculares. Asimismo, la influencia de minerales como el potasio y las vitaminas B6 y C hacen de la berenjena un alimento cardiosaludable. Por esta razón, el consumo de esta hortaliza puede aportarte ese bienestar que necesita tu corazón. 3. Disminuye los niveles de colesterol Si tu colesterol se encuentra alto, debes saber que la berenjena puede ser tu gran aliada contra este padecimiento. Todo esto es gracias al ácido clorogénico contenido en su interior. Este antioxidante presente en la berenjena facilita la disminución del colesterol malo o LDL, reduciendo en gran proporción la cantidad de lípidos y triglicéridos en la sangre. La ingesta de un jugo de berenjenas con naranja en ayunas puede ser una opción rápida, natural y efectiva ante las complicaciones de tu colesterol. 4. Prevención del cáncer La intervención de los polifenoles y el ácido clorogénico presentes en la berenjena pueden prevenir el cáncer si se sigue un estilo de vida sano. Estos elementos nutritivos funcionan como protectores directos de nuestras células corporales ante los radicales libres. Si a largo plazo deseas prevenir la proliferación de tumores y células cancerígenas, incluye la berenjena en cualquier receta de tu dieta diaria. 5. Mejora la capacidad cerebral La antocianina, un antioxidante que se encuentra en la piel de la berenjena, mejora tu capacidad cerebral, aunque no lo creas. Verás, esta sustancia ataca directamente la neuroinflamación, facilitando así el flujo sanguíneo hacia el cerebro. Esto, básicamente, ayuda en procesos de pérdida de memoria y otros padecimientos mentales relacionados con la edad, como por ejemplo el Alzheimer. Por lo cual, unas berenjenas a la parrilla no caen mal cuando de cuidar nuestro cerebro se trata. 6. Alimento adelgazante ¿Deseas encontrar ese alimento saciógeno que contribuya positivamente a tu dieta saludable? Pues, unas berenjenas rellenas resultan una opción muy adecuada para bajar esa grasa abdominal de más. Al ser una hortaliza fibrosa, con una composición del 90% en agua y baja en calorías, se convierte en esa guarnición ideal para una pérdida eficaz de peso. 7. Mejora la salud ocular Nuestros ojos también forman parte de esos órganos beneficiados por el poder nutritivo de las berenjenas. Los antioxidantes como la ceaxantina y luteína, producidos en el interior de este alimento, intervienen de manera eficaz contra problemas visuales como la degeneración macular. Si este es tu caso o el de alguno de tus familiares, tal vez el zumo de la berenjena en ayunas pueda mejorar e incrementar tu capacidad visual. 8. Lucha contra la diabetes Para los diabéticos, la constitución nutricional de las berenjenas es el complemento ideal de cualquier comida. Todo ello debido a que posee una gran cantidad de fibra y una escasa cantidad de carbohidratos, permitiendo así una reducción en la absorción de azúcares. Y las propiedades de las berenjenas no paran aquí, pues la triglonelina contribuye a mantener bajo control los estándares de azúcar en la sangre. Así que, para ayudar a tratar este padecimiento, puedes consumir berenjena en todo tipo de platillos, sopas, guisos y mucho más. 9. Enlentece el envejecimiento Al principio del video, conversábamos acerca de la gran fuente de antioxidantes que posee la berenjena. Pues bien, esta propiedad de antienvejecimiento también se la debemos a uno de esos antioxidantes, llamado nasunina. Esta sustancia contenida en el revestimiento de la berenjena combate a los radicales libres de nuestra piel, retardando así la resequedad y el envejecimiento prematuro. Probar una mascarilla de berenjena con aceite de oliva de 15 a 20 minutos, dos veces por semana, no está de más. Recuerda, las berenjenas pueden ser nuestra mejor arma contra esas arrugas molestas. 10. Diurético natural Un claro ejemplo de diurético natural es sin duda la berenjena. Al contener una escasa proporción de sodio y abundantes cantidades de potasio en su interior, esta hortaliza combate la retención de líquidos, reduciendo en gran manera la presión arterial. Claramente, consumir el agua de berenjena con limón durante una semana en las mañanas puede facilitar la función excretora del sistema renal. No lo pienses más y prueba esta receta. 11. Ayuda con el reumatismo El reumatismo es una enfermedad crónica que amenaza nuestras articulaciones, cartílagos, huesos y músculos. Generalmente suele afectar a la población de adultos mayores. Sin embargo, debes saber que las reacciones inflamatorias, dolor y enrojecimiento ocasionadas por este padecimiento se pueden aliviar un poco gracias a la acción de las berenjenas. Todo esto gracias al ácido clorogénico, el cual actúa reduciendo los procesos inflamatorios e infecciones. Asimismo, la influencia de las vitaminas, minerales y el ácido fólico de la berenjena contribuyen de manera positiva al bienestar de nuestros huesos y músculos. Toma el agua de berenjenas y despídete del reumatismo. 12. Aumenta las defensas del organismo Nuestro sistema de defensa puede verse fortalecido al hacer parte de nuestra dieta diaria, un vaso de jugo de berenjena, pues, como ya hemos hablado, el consumo de esta hortaliza nos ayuda en el fortalecimiento del sistema inmune debido a su concentración en ácido fólico y las vitaminas A, B1, B2 y C, las cuales ayudan a impedir el ataque de cualquier patógeno ajeno a nuestro cuerpo. 13. Puede ayudar con el insomnio ¿Eres de los que no pueden pegar un ojo en toda la noche? Conciliar el sueño puede resultarte más sencillo al considerar ingerir alimentos ricos en vitaminas del grupo B. Al poseer en su interior las vitaminas B1, B2 y B6, un remedio a base de berenjenas, manzana y granadilla, antes de ir a la cama, contribuye a facilitar la síntesis de serotonina en nuestro cuerpo, lo que, a su vez, facilita el sueño. 14. Mejora la digestión La fibra y sales minerales obtenidas a través de las berenjenas permiten visualizar a esta hortaliza como un fruto verdaderamente digestivo, pues al ser un alimento fibroso promueve el buen estado de la flora bacteriana y libera el tránsito intestinal. Resulta importante resaltar que su consumo crudo no es recomendable debido a que esto puede ocasionar malestares intestinales agudos. Es por ello que unas berenjenas a la plancha acompañadas de alguna proteína pueden brindarle un gran beneficio a tu aparato digestivo. 15. Previene la anemia La anemia puede deberse a una falta de vitaminas, hierro e incluso ácido fólico. Asegúrate de incluir una ensalada de berenjenas y espinacas como parte de tu dieta habitual y verás los cambios. Pues su versatilidad nutricional también incluye ácido fólico y complementos ferrosos. Estos componentes contribuyen en el correcto desarrollo de los glóbulos rojos y, a su vez, a mejorar los procesos anémicos. Ya hemos terminado con este fruto. ¿Qué otros beneficios conoces de la berenjena? Déjalos en los comentarios para que otras personas se animen a probarla. Te deseo un feliz día. ¡Hasta pronto!